Tengo el tecno de 1100 que hasta en el agua puede funcionar No tengo auto importado ni una moto para andar Pero tengo esta bicicleta por la que te llevo a pasear No suelo con la ropa de marca, no tengo botas ni zapatillas Pero tengo una borracha de campo y no me faltan las alpargatas No soy como mi tío que tiene en la casa, mi acusión ya se hace bañar Pero tengo un marchito en el campo pa' que te valiente y me la regresa Hay chango, caraleta, tiene calor, me cachorres, camionetas y pasiones Pero yo tengo un tractor, un sancho tractor Yo tengo un tractor, yo tengo un tractor Yo tengo un tractor, un sancho tractor Yo tengo un tractor, esa, yo tengo mi aco Yo tengo un tractor, sonido Tú estás para vos, tú estás siniste Yo pago mucho más de su ex, por lo menos yo te llevo a bailar Él cuida los billetes del bolsillo, yo cuido mis 32 chivas Te voy a regalar un iPhone, pero hasta fin de año tenía que esperar No quererte mejor que con las mismas y grandes peleando hacer caminar Llevarte es un gran sacrificio, te llevo seguido en el caño corazón No te asustes si tengo miedo, yo es que tengo pampadas a la bola, mi amor Tu risa me recuerda a mi loro, tu mirada a mi toro, seguro Tu pernita parece la de mi, pero en mi mano yo sí me paga el trato Hay chango, una linda que tengo, hay conchones, camionetas y marciales Pero yo tengo un tractor, un sacha tractor Yo tengo un tractor, yo tengo un tractor Tengo un tractor, vamos todavía Un sacha tractor, yo tengo un tractor Yo tengo un tractor, yo tengo un tractor Soy un sacha tractor, yo tengo un tractor Yo tengo un tractor, yo tengo un tractor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!